Cédula Censal Sección 1. Localización de la vivienda y número de hogares. El día del censo, en la oficina zonal y antes de salir a empadronar, transcribe la siguiente información. Para áreas urbanas, la ubicación geográfica y censal del listado de viviendas en áreas urbanas, solo hasta el recuadro número 7. Para áreas rurales, la ubicación geográfica y censal del listado de centros poblados y viviendas. Considera que en áreas rurales solo se rellenan los recuadros 10 y 11 de ubicación censal. Al llegar a la vivienda a empadronar, primero rellene el recuadro número de vivienda por cada vivienda que empadrones. Luego, escribe en la pregunta 12, por observación directa, la dirección de la vivienda. Si estás en área urbana, rellena los datos de los recuadros 8 y 9 de ubicación censal. En la pregunta 13, consulta con el jefe o jefa del hogar el total de hogares de la vivienda y según el número de hogar que empadrones, rellena la pregunta 14. Sección 2. Características y servicios de la vivienda En esta sección, las preguntas sobre tipo de vivienda y condición de ocupación se rellenan por observación directa. Desde la pregunta número 3, la responde el jefe o jefa del hogar principal. Se indaga sobre material de construcción predominante en paredes, techo y piso. Procedencia del agua, frecuencia del servicio en la vivienda y en la empresa o entidad que pagan por el mismo. Conexión del baño o servicio higiénico, alumbrado eléctrico, número de habitaciones y forma de ocupación de la vivienda. Sección 3. Características del hogar Las preguntas de esta sección, la responde el jefe o jefa de hogar de cada hogar a empadronar. Se consulta sobre la energía que utilizan para cocinar y los bienes del hogar. En esta pregunta, menciona cada una de las alternativas, rellena sí o no, según la respuesta del hola informante. También se consulta del número de personas que se fueron a vivir al extranjero desde el año 2012. Sección 4. Personas que conforman el hogar. En la sección 4, consulta el jefe o jefa de hogar de cada hogar a empadronar el número de personas que durmieron o pasaron la noche en la vivienda del sábado 21 al domingo 22 de octubre, día del censo. Recuerda tener en cuenta el momento sensal para saber a qué personas empadronarás. En la pregunta 2 de las personas que integran el hogar, empieza escribiendo el número de orden, nombre o nombres completos, y en la siguiente fila, apellido paterno, apellido materno, según corresponda. Recuerda siempre empezar por el jefe o jefa del hogar. Guíate de esta lista. Sección 5. Características de la población. En esta sección, primero debes escribir número de orden, nombre o nombres de cada una de las personas que registraste en la sección 4. Se averigua relación de parentesco con el jefe o jefa del hogar. Si presenta dificultad o limitación permanente. Número de DNI. Para personas de 3 años y más de edad, se recogerá información sobre la lengua e idioma materno. Si sabe leer y escribir. ¿Cuál fue el último nivel de estudio aprobado? ¿Si asiste a alguna institución educativa? ¿Y dónde está ubicada? Para las personas de 5 años y más de edad, se preguntará tomando como referencia la semana pasada al día del censo. ¿Si trabajó? Si la persona realizó alguna actividad económica para generar algún ingreso monetario o en especie al menos una hora durante la semana pasada al día del censo. ¿Si estuvo buscando trabajo? ¿Cuál es su ocupación principal? ¿Y cuál es la actividad económica del negocio, organismo o empresa en la que trabajó? También si en su centro de trabajo se desempeñó como empleador o empleadora, patrono o patrona, trabajador o trabajador independiente, empleado o empleada, entre otros. Además, ¿cuántas personas laboran en su centro de trabajo y dónde está ubicado? Las preguntas que tendrán que responder las personas de 12 años y más de edad se refieren al estado civil, cómo se siente o considera por sus costumbres y sus antepasados, y la religión que profesan. Para mujeres mayores de 12 años y más de edad, el número de hijos, ¿Cuántos hijos vivos tiene? También, mes y año en que nació el último vivo. También es importante que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones, para que la información que obtengas pueda ser procesada correctamente. Cuando realices la entrevista, apoya bien el cuestionario, para escribir en las casillas y rellenar los óvalos, de adentro hacia afuera, sin salirte de los bordes. Debes utilizar únicamente el lápiz 2B, que se te entregará el día del censo. Recuerda escribir solo con letra mayúscula, tal como se indica en la cédula. Escribe con trazo uniforme las letras y números en cada una de las casillas, sin utilizar tildes, diéresis ni guiones. No uses abreviaturas. Utiliza todas las casillas posibles. En la cédula censal, encontrarás textos de color rojo que indican cómo diligenciar la pregunta. Además, flecha y llaves que te muestra con qué pregunta o sección de la cédula censal debes continuar o acción a realizar. Practica y verás que es muy fácil. Para saber más, ingresa a www.censos2017.pe Ven y participa con nosotros en los censos nacionales 2017. Tus cuentas para el Perú.